Vamos a consultar los contenidos de cada uno de los laboratorios, el de matemáticas y el de lectoescritura. Yo estoy ahora en el de matemáticas, pero se hace igual en el de lectoescritura. Cuando estamos en esta primera ventana, la que nos aparece nada más loguearlos en el perfil docente, tendremos los grupos que hay asignados en Bayouel. En este caso solo hay uno, que es el grupo de pruebas. Yo selecciono primero el grupo, dandole al play, accedo al menú de gestión docente, que es este, y una de las opciones es esta de aquí, consultar contenidos. Cuando yo doy a consultar contenidos, se me va a abrir una ventana emergente en el navegador con el listado de los contenidos, en este caso de matemáticas, estructurados y organizados por cada tipología de contenidos y para cada una de las etapas y niveles que se trabajan. Para acceder a más información de todo lo que aparece organizado, con pulsar en estas flechitas que indican hacia abajo, accedo a más información e incluso la posibilidad de generar un PDF para guardarlo en el ordenador pulsando en el botón acceso a más información. Igual se procede en el laboratorio virtual de lectoescritura. Esta es la estructura de contenidos en lectoescritura. Realmente, tanto esta URL como esta otra son URLs externas a la propia aplicación. Se pueden consultar desde fuera. No hace falta loggearse en el perfil docente. Con teclear estas URLs ya podéis acceder aquí. Solo que desde el menú docente dentro de la aplicación también las tenemos enlazadas en consultar contenidos.